Bienvenidos y bienvenidos a canal soy Patri y vamos a construir hoy la casa en forma de letra C como os dije voy a hacerlo a continuación de las otras letras pero este celular es más grande así que he puesto aquí este seto para dividir digamos la mitad aquí va a estar la C y aquí haré después la D y los haré como si fueran casitas de alquiler con la nueva categoría de la última expansión y bueno pues yo he hecho esta C más o menos quería utilizar las paredes curvas aunque no me gustan nada a la hora de pintarlas y demás pero bueno para hacerlo un poquito diferente creo que esta casita va a entrarse por este lado porque además si la otra está aquí y todas las estoy haciendo entrar por ahí vamos a hacerla que entre por aquí y aquí quiero hacer una especie de patio porque en esta casa vamos a ambientarla con la palabra campo campestre que se repitió en algunos comentarios me gusta más campestre es una palabra muy bonita la verdad entonces voy a ambientarlo como no sé sobre todo vida en el pueblo quizá un poquito también rancho de caballos una cosa así y va a ser una casita en la que así así quizá porque la entrada es aquí en la que van a vivir dos sims que sea de la edad de anciano y bueno pues se dedican a cuidar sus plantitas aquí va a tener que estar el baño o sea si la entrada está aquí esto tiene que ser la entrada cocina comedor una cosa así y luego por aquí el baño quizá así quizá así y esto es muy raro este lo hice bueno conocerlos iguales y esta habitación la quiero porque quiero que uno de ellos se dedique a lo que es la jardinería digamos no y el otro se dedique a ser escritor pero bueno eso es un poco la idea que tengo para casa ahora a ver a ver lo que me sale vamos a ir al al pack de vida en el pueblo para elegir una piedra aquí era blanca gris por ejemplo a ver voy a pintarlo todo igual lo que pasa que al tener las paredes curvas voy a tener que poner un poco de arbustitos por el suelo para que no se vea el suelo pintado por afuera a ver yo quería poner aquí una especie de valla pero yo no sé cómo hacer esto para así es muy grande es que necesito ponerle suelo para ponerle una valla como las que puse en las otras casas la valla que estoy utilizando es esta en tono en automática así 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 es muy grande me parece no así ya sea a ver es muy grande puedo hacerla más pequeñita así no es muy sigue siendo muy grande un poco menos no sé cómo va a quedar eh yo era la idea que tenía bueno no queda mal no queda mal es que necesito que tengan un poco de zona exterior para ponerle esas plantas y demás no a ver sí que quiero utilizar un suelo que nunca jamás he usado y creo que es el momento viene con vida en el pueblo y es este de aquí vale nunca lo he usado nunca a ver esperábamos a ponerlo así a esa y ese eres muy bonito pero nunca lo he en blanco se me ha pintado por dentro sí es que es muy bonito pero nunca encuentro yo el sitio para utilizarlo bueno la entrada será por aquí no sé más o menos por dónde pero bueno vete poniéndome eso por ahí más o menos era la entrada pero pues como os digo ya que se me ha pintado por dentro lo veis se ve por fuera esto es un error que me pone muy nerviosa mucho muchísimo así que no me queda otra que poner verde vale para taparlo que no se vea estas voy a poner así por acá pues para que no se vea ahí no importa que entre vale por dentro se me ha colado un montón eh a ver si hacemos así será fácil verlo así si entra una hojilla no me preocupa pero tantas no puede ser así ya sea alguna piedra por favor para que quede más natural a ver una por aquí aquí otra otra y otra por acá y ahora ponemos unas voy a ponerlo todo igual unas margaritas esto lo puse blanco pues unas margaritas lo veo queda bonito estas más pequeñas vale y aquí otras otras margaritas aquí ya que estoy voy a hacer también estos dos trocitos trocitos que es que que las paredes curvas o sea me encanta que las hayan puesto no las utilizo mucho precisamente por esto porque no es que tengan muchísimos problemas pero los que tienen son muy pesados son muy pesados y eso que yo no tengo eh tantos bugs como veo que tiene la gente con las paredes curvas porque yo veo que la gente o sea tiene unos problemas con las paredes curvas increíbles también es que a lo mejor yo no con no construyo tanto con ellas y claro pues me salen menos errores porque es que me me saturan un poco vale vamos a poner la entrada pues la verdad es que no lo sé vamos a ponerte así por el momento vamos a poner la puerta de la expansión esta es que esta me gusta mucho en blanco pero en blanco con esto así así pero que no sé si ahí estaría bien quizá más acá porque aquí va la cocina y aquí bueno algo pondré en esa esquinita vale puede ser así no tiene que estar centrada no pasa nada a ver eso llega hasta aquí justo vale pues esta porque la de que es la de al lado si la de al lado es la de pues igual tiene que tener la puerta para el otro lado porque por este lado es paredes curva y la mayoría de puertas y ventanas no funciona que esa es otra es que hay muy pocas ventanas y y puertas que sean compatibles esta por ejemplo sencillitos y tampoco muy aquello a ver y unas piedritas siempre que poner piedritas porque si no es que lo veo como muy vacío la verdad vamos a ponerte ahí las margaritas no me quiero entretener mucho porque yo puedo estar no exagero pero yo puedo estar horas haciendo esto colocando las plantitas y las piedras y que me quede perfecto que no se me quede esa esa hojita ahí que no se me quede ahí atravesada porque no me gusta soy muy pesada pero bueno que hacemos quiero el gnomo por favor quiero el gnomo de este este me encanta pero mucho así aquí afuera si que le pondría este que color amarillo amarillo y lo saco azul si muy bien así creo que ahí se puede usar esto ya lo puedo quitar porque ya lo tengo claro vale aquí un banquito no ya estoy decorando mucho el exterior ya estoy decorando mucho el exterior pero bueno a ver un banquito un banquito sencillo este por ejemplo este por ejemplo este es de perro ah bueno este es bonito pues porque tenga aunque sea un banquito aquí no así un poco torcido vale ponemos por aquí otra lo veo lo veo bien lo veo bien a ver vamos a poner unas plantas estas las vamos a poner aquí así y un poquito más de verde porque a ver es que me gustaría saber si se puede poner si se puede poner la cosa esta de la pared del instituto aquí si se pega nunca he probado o si he probado no me acuerdo a esta se pega bien a vale se pega bien y si las ah ah queda bonito si señor es que yo no iba a decorar el exterior demasiado no 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 que va no no lo iba a hacer es que mi idea era para ponerlas aquí porque esto vi que se cortaba así y pues como que no no eh no puede ser eso no me gusta así como siempre os digo tapamos disimulamos y no paso nada bueno pues me gusta no pensaba que esto me iba a gustar sinceramente esta puerta aquí quedaría bonita no porque la otra es redonda o quizá esta es bonita también si esa es bonita para afuera no vale unas jardineras aquí vamos a actividades aquí vamos a poner las que veamos más rústicas vale a ver vamos a ponerlas así todo por aquí así si se puede quiero poner esto es de estaciones yo uso los filtros porque voy muchísimo más rápido pero es que a veces no encuentro simplemente la expansión que estoy buscando entonces tardo más quiero poner por aquí esto para que hagan los arreglos florales porque en color quiero un poquito de color como os digo uno se va a dedicar el marido se va a dedicar a la jardinería y a los arreglos florales vale y su esposa y su esposa es escritora mucho más no voy a poder poner así que tengo que ponerlo de la cola quiero este amarillo azul azul venga así ahí lo pueden usar y de decoración aquí podríamos poner uno de estos un techo este es como blanco pero no quiero centrarlo a ver ahí ahí más abajo podrá usarlo el objeto este igual lo he puesto muy abajo no es que luego igual no lo pueden usar bueno como lo voy a probar no pasa nada en caballos hay una cosa que quiero poner si 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 queda bien es que para esta decoración para esta casa pensé en los objetos me refiero esto rancho de caballos y sobre todo eso se me se me ve todo por dentro esta casa si que va a tener chimenea voy a poner más de una chimenea a ver que más puedo yo poner por aquí en la pared pero esto debe ser de quedamos mira yo de verdad no sé por qué recuerdo estas cosas de verdad os lo digo no sé por qué me quedo con esto que ese objeto se quedamos no sé en qué momento se me quedó grabado a mí en la cabeza y la cosita de días de colada sí 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 espérate espérate la de rascar esta por ejemplo sí claro no sé qué cosas poner esto si lo pongo pueden atravesar la pared no lo sé creo que sí pero queda flotando y se verá muy extraño cuando pasen supongo vamos a ir a vida en el pueblo a poner esto porque luego cuando vivan aquí no se puede vamos a ponerle los pajaritos los conejos ya lo veo demasiado porque como sólo tienen este espacio van a estar aquí tres o cuatro conejos y no lo veo vale pero los pajaritos sí que se los pongo este ahí este por aquí yo creo que lo pueden usar y en ese huequito hay que poner algo decoración hay unas cestas de bueno espera porque es que aquí hay muchas cosas que podríamos quizá poner la luz hay una luz muy bonita que es esta amarillo la roja sí quiero que tenga color así y luego en decoración algo para poner aquí afuera espérate es que esta es muy bonita podríamos poner esa esta esta la podríamos poner atrás no pasa nada por poner otro nomito o sea está perfecto podemos poner otro nomito incluso podríamos poner este aquí es que hacerlo pequeñito bueno igual lo he hecho demasiado pequeñito ahí vale y este lo ponemos atrás venga podemos hacer como es de grande madre no es muy grande quería ver si podría ser un poquito más grande esto no se ve es blanco otro color así naranja marrón podemos poner uno más chiquitín de otro color por ejemplo aunque aunque me sigue faltando alguna cosilla más perdón debe ser del juego base hay como unas cestas o no sé cómo es bueno hay muchas cosas aquí que podemos poner como eso pero hay unas cestas pero no debe ser no debe ser de juego base no sé de qué son pero bueno esto esto me valdría aquí el cubito y estas cajitas las podemos poner por aquí esta como que me sobra vale vamos a poner la luz ya que luego se me olvida la iluminación quiero este es que este es muy bonito y le pega vamos a poner uno por acá y vamos a poner uno a la entrada aquí están su ah no tengo que poner chimenea porque voy a poner voy a ponerlas yo lo de elegir chimenea no lo tengo muy claro la verdad es que no no es lo mío me cuesta un montón elegir las chimeneas y eso que ahora hay variedad porque antes no había mucha variedad y bueno pues ponías la que había vale pero ahora la ver variedad pues debería ser más sencillo pero no 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 lo es para mí no lo es yo creo que así sí ventanas de la expansión para que me hagan juego a ver si hay alguna que me guste en vida en el pueblo a ver esta la veo bastante sencilla blanca y esta que diferencia esta es como beige no es blanco blanco a ver aquí va a estar la cocina no sé a ver espera vamos a hacerlo desde dentro quizá uy tú que momento es que esta no vale para no vale como hago para que así ahí yo esto de que cuando muevo la ventana se mueva como la pared me da una cosa así para hacer como una especie de ventanal está muy abajo las he subido todas un poco porque es que veía eso muy abajo y aquí si se puede igual a ver pasa que ahora por fuera se va a ver raro voy a tener que quitar alguna jardinera de estas de pared así a ver claro me sobra es que es que yo quiero cuatro jardines cuatro ventanas eh quiero mucha luz entonces vale podemos poner esta un poco más acá que a mí lo que quiero es que me tape esto de aquí entonces no me importa ponemos más acá no a ver así así ahí vale este está como fatal vale a ver la entrada el baño en el baño podríamos poner una ventana pequeñita pero no hay en curva verdad no hay en curva nada pequeño uff pues entonces en normales mira vamos a poner una de estas se podría por aquí quizá ahí ya tenemos aquí ya tenemos ay no 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 esa no la expansión es la expansión digo bien la expansión esta quedaría bien es que son más bonitas estas mira una aquí y otra aquí para que entre bien de luz porque aquí va a ser la cocina yo no sé si voy a poner ventana no sé si puedo es más bonita esta quita esa esta es demasiado grande espera esta bueno en principio te voy a poner ahí luego ya veo si te dejo o no vale y aquí 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 hay que poner por ejemplo aquí vale madre mía vamos a poner luz porque no 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 sé no estoy entendiendo muy bien la distribución de la casa pero hey hey no pasa nada yo lo arreglo hasta que me guste vamos a ver vamos a poner dos porque yo no sé qué me pasa últimamente con la iluminación si es que han cambiado algo pero noto diferente la iluminación en las casas cuando estoy construyendo lo noto diferente como que me falta siempre iluminación así que vamos a poner un montón las puertas sencillas me gusta la otra de la expansión esta en blanco vamos a ver podemos ponerte ahí 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 pondremos un arquito y aquí ponemos una puerta yo creo que en esa parte de ahí en lugar de hacer un saloncito que sería lo normal que podría hacer voy a hacer el comedor mira vamos a poner ya directamente el suelo no voy a utilizar la misma siempre no voy a utilizar la de rancho de caballos que es muy bonita y no la voy a poner en blanco eh a ver eh vale como tú quieras te pones eh no 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 entonces esto tiene que ser asá vale venga como tú quieras yo no peleo contigo no voy a pelear contigo ni un poco solo vale el bueno esta la esta no esta la me la pondría moqueta no es la habitación vale eh vamos a ponerle quiero usar una de las pinturas de la expansión quizá esta marroncito blanco a ver una baldosa sencillita que puede ser de estas perfectamente o de estas vamos a poner esto primero marroncito mira tú esto eso es más de calle no 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 si dije antes esta iba a ser esa queda bien vale muy bien eso ya está y eso ya está si cambio el suelo luego porque es que quería utilizar lo que viene con esto es de las estaciones porque tiene un juego muy bonito esta va a ser la cocina y quiero piedra entonces por ahí más o menos será la cocina ese trocito hasta aquí quizá o esto también bueno eso ya lo miro ahora eh y en el resto utilizar este porque queda bonito y es todo un juego vale de pintas a la primera no me lo puedo creer vale y aquí por ejemplo la otra vale el suelo queda bien con la pintura en vida en el pueblo sería un marrón esto será muy marrón esto será muy marrón a ver quiero poner la cocina va a ser vamos a ponerlo así ahí allá y la enjuta de vida en el pueblo también es esta esta no hay luz ahora de repente no no hay luz no hay luz ya qué ha pasado qué ha pasado qué por qué la 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 realmente quería poner esto no me digas que no voy a poder espera a ver quita 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 dónde está el problema en la pared en dónde está el problema en esta enjuta en ningún sitio no había ningún problema no no había eso que hemos visto no ha pasado no os preocupéis que eso no pasó bueno vamos a ponerse un pelín más acá que se corta ahí y no me gusta esta creo que así no vale la quería de madera pero iluminada que no fuera muy oscura porque así le puedo poner los muebles de madera oscura porque si no la veo muy oscura y sé que no me gusta así que vamos a empezar directamente por la cocina porque es chiquitita lo tengo más o menos claro hay una que es marrón claro yo me acuerdo entonces eso para empezar está muy abajo dónde pongo la ahí tiene que ir la nevera vamos a hacer así y dónde pongo la cocina no vamos a hacerla para este lado acabo de decir lo tengo claro lo tengo muy claro sé cómo voy a hacer la cocina no pues no no lo tengo claro podríamos poner aquí la nevera y tú podemos ponerte aquí pero tendría que arreglarla vaya porque aquí puedo poner la la cocina ah mira esto es muy bonito también para ponerlo pero bueno pónmelo ahí por si puedo luego pero claro es que no voy a poder poner campana si no y yo quiero ponerle campana que la hay del juego a ver espera este color es el mismo claro es que yo quiero ponerle campana esta la hay marrón oscura igual exacto se pega ahí no está bien podemos ponerte un poquito más ahí un poquito más abajo quizá unas cortinas unas cortinas mira estas estas pues no sé marrón no esta más pequeña vamos a poner una una pared no un semimuro por este lado que tengo a que tengo vida en el pueblo quítalo un semimuro muro de por aquí será ea esa a ver vale ponemos la piedra lo vamos a pintar de marrón esto es negro esto es marrón uff no tanto no bueno porque uno de estos quizá este este espera a ver lo hay es que es negro gris gris marrón es que se me gusta más no sé si es muy rústico pero bueno pero bueno no es rústico el el la palabra es campestre que más o menos es igual pero bueno no no es rústico a ver electrodomésticos no fontanería fontanería ahí va fontanería espera 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 este vale ponemos algo de bueno ponemos esto para empezar espérate este lo vamos a poner por aquí este lo vamos a poner por allá aunque les voy a poner chimeneas este quizá no debería estar vamos a poner algo de decoración a ver que que esta 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 queda bien pero con color esta aquí arriba pues por poner algo ahí esto me hace muchísima gracia en el momento que lo suelte pum se abre la tapa porque me hace gracia no sabría yo deciroslo pero me hace mucha gracia a ver donde se ve la situación así se ve la situación se podría quizá el suelo un pelín más oscuro ahora que lo veo yo lo que no quiero es que se me quede muy oscuro toda la casa pero quizás sí no pero claro esto ya no ya no me hace juego eh esta ya es muy oscura oh bueno pues me gusta espérate esta 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 ahora voy a cambiarlo todo a ver no quiero poner lo mismo de siempre y si pongo esto porque es que siempre pongo el paraguelo y el perchero de punzón y mira hombre pues yo creo que podríamos cambiar un poco eh mira esa yo creo que la entrada si es que mucho más no puedo mucho más no puedo porque entonces no pueden pasar tienen dos cuadraditos si pongo muchas cosas uno se me atascan mira aquí podríamos poner la escoba pues por si juegas con las paredes para arriba más que nada eh vale y una plantita ahí esta aquí queda bien vale vamos a hacer el baño rápido no me gustan las bañeras para jugar no pero aquí va a haber bañera tú vea así porque es que si pongo ducha no veo de aquí para allá yo no veo necesito ver así que pues sacrificamos tiempo para ver necesito poner esta a ver porque es que la pared es curvas yo asumo que se puede usar eh mira lo voy a poner así no está pegado la pared no pero es que tiene que ser ahí pero donde hay ahí no sé ahí está bien y vamos a mirar este a ver vamos a torcerlo este sí que quiero que se pegue un poco ahí a porque es que a ver este las tuberías vienen por abajo no pasa nada pero este las tuberías vienen por la pared entonces esto no puede ser o sea esto tiene que estar pegado pero sin atravesarse así un espejo tengo que esta casa sí que la tengo que probar porque al tener las paredes curvas hay cosas que no tengo claro del todo si se puede o no esta si se puede o no se puede luego utilizar eh los cepillitos vamos a poner esto pero es que en esta casa sí tiene sentido ponerla ay aquí están las cestas que yo quería para afuera eran estas cestas las que yo quería no quería estas cajas feas no no yo quería estas cestas la verdad las encontré vale ala ya está ya está ya está a ver que ya está aquí vamos pues se puede poner esto aquí vale si a lo que es la pared se pueden poner casi todas las cosas bien el problema es al al pintar y muchas veces al eh la iluminación se ve extraña azul y verde por ejemplo vale este aquí para decorar un poquito pues por ponerte algo una toalla es que esta es la única que es más chiquitita no hay más esta esa la y marrón lo que es el la barra voy a decir marrón esa mejor o sea no quiero recargar mucho aquí la situación vale yo ya sé que siempre digo lo mismo y luego lo recargo entero pero no en verdad no lo quiero recargar mucho o sea por las paredes da igual si lo recargo no molesta molesta visualmente porque igual me paso pero ello no molesta pero es que ese hueco lo veo vacío y yo no puedo pero puedo poner esto claro para que respire ah me faltan las no no había acabado no había acabado no podemos poner esta en oscuro para ahí cuando sales y así y luego esta pues no se hay gris blanco blanco no lo ve no lo veo blanco vamos a veis mejor veis mejor porque esta la hay mejor espera que no está bien vale me gusta la cocina me gusta esto me gusta y lo puse todo me falta un cubito de basura es lo que me falta esta zona de aquí no voy a poner nada más porque no se puede voy a ir directamente aquí si yo puedo poner una mesa grandota pero no voy a poder poner todas las sillas la mitad mira esta esta así para allá la silla rústica esta de espera yo sé cuál es esta marrón esta cómo es el pie esta queda bien o sea mi idea es poner solo así cuatro así pueden usarla es que seis no se puede porque es esto este es el espacio que hay vale voy a ver si me entra ahí una chimenea creo que voy a hacerlo de un cuadradito más porque es que si no así espera que he hecho vale así porque hay para poner un escritorio con la máquina de escribir es suficiente a mira aquí lo que voy a hacer es poner esta por detrás no yo quería yo quería que sea así para que se vean para que se vean porque quiero poner las gorditas que son estas no estas no esta esa una ahí y otra ahí vale y en esta esquina queda perfecto una mecedora esta un poco clara a ver ahí hace falta una luz una luz de pie esta en este marrón blanco esta esto le puedo poner un poquito de color quizá así me gusta más quiero unas las de plantas plantas ya sé que muchas veces no termino lo que estoy diciendo lo sé lo sé lo sé pero bueno es que yo construyo así eh y cuando construyo sola también hablo sí conmigo misma yo es que hablo mucho conmigo misma sé que no es un problema y sé que no soy la única que lo hace pero es raro no deja de ser raro a ver es raro que hablemos solos es raro pero yo lo hago desde siempre ay esto para la cocina esto me gusta para la cocina las patatas yo quiero poner las patatas dónde puedo ponerlas ay a mí me gusta mucho hacer una cosa con el no sé si es una silla o es un taburete nunca lo he sabido es de aventura en la selva y es que me gusta muchísimo es un taburete me gusta pero entonces si lo pongo aquí no sé si puede abrir la nevera a ver espérate ponme eso para allá vamos a poner el taburete espera que no veo espera que no veo y quiero las patatas encima así a ti te podríamos poner detrás y tú más acá cómo quedaría es que me ha gustado el detalle de las patatas ahí no no quería recargar no una alfombra porque ese suelo torravilado yo es que me pone mala a ver pero vamos a ver mira que suelo pero como puede ser que esté así voy a ir a la de el pack esta más pequeña no espera eh que esto hay que centrarlo es que tiene una forma la casa que no me permite ver con las paredes eh ni quitadas ni sin quitar aquí necesitamos un cuadro pero con urgencia ahí el uno de es que me gusta mucho el el cuadro este de la expansión de de los caballos que no es un cuadro que creo que está aquí este es tan bonito es que es tan bonito es precioso este no sé lo que es aquí no para que te dé un poco de color porque es todo marrón 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 nada más ahí necesitaríamos algo decorativo pero con color con color un poquito de color ya puedo poner este porque este no se usa este es el que sí tiene que llegar hasta él pero lo puedo poner delante no te quemarás está muy cerca de este lo vamos a poner para el cuarto es que lo veo todo muy cerca y te vas a quemar necesitamos algo para encima de la mesa una pequeña plantita tipo de cristal no esta es muy grande no esa está bien no he puesto cortinas no las otras pequeñas creo que son de papás y mamás estas veis en blanco quizá hay que dan perfectas vale vale así es que blancas no las veo eso es como gris me gusta menos un gris azulado este no me convence me gusta más ese 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 me gusta más bueno está bonito me gusta sí 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 me gusta pero voy a ya a seleccionar las cortinas porque así ya las pongo pero estas en blanco yo creo aquí sí que en blanco quedan bien ya que sé que se pegan perfectamente aprovecho en la cocina no puse sí sí puse no puse en el baño y la chiquitina esta que es tan pequeñita para dar intimidad sin más donde puse más no hay no porque quiero que entre la luz y aquí podríamos poner esta porque queda bien pero así otro color no sé lo que voy a poner aquí o sea los colores blanco blanco ya está no eso ya está eso ya está vamos a hacer esto yo que quiero una un escritorio bonito para la mujer este en blanco yo creo este es muy bonito y se lo pongo a ahí sí ponemos una chimenea puesto una allí la cocina ya está la cocina de fuego esta no creo que es la que mejor queda y voy a poner otro en la habitación no sé qué color la verdad es que no no sé qué color pero voy a poner otro por aquí por la habitación sí 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 porque no he puesto lo de aquí lo del termostato vale a ver vamos a ponerle la máquina de escribir en verde una silla cómoda llevo un rato buscando una que me guste y no encuentro esa me gusta esa sí ponemos un poquito de decoración no sé he sacado unas cuantas cosas a ver les van a gustar los juegos de mesa eh tengo que ponérselos por algún lado y esto también porque le gusta el punto le gusta le gusta el punto pero esto es muy grande se va a ver raro o flotará no lo tengo claro no flota perfecto no me lo puedo creer a ver necesito una una no sé un una bureta chiquitín es que todas son súper grandes esa también la uso mucho porque es bastante estrecha pero que no pega es que claro no me pega cualquier cosa en esta esta voy a poner esa porque es que si no quiero ponerle los juegos de mesa y yo saqué esto pero es como muy grande eso va a ser que no bueno pues aquí está el rinconcito necesito algo de decoración por la pared mira vamos a ponerle el diploma por ahí ay no que este es con honores con honores con honores siempre lo pongo con honores si tengo que elegir yo pongo con honores por supuesto no quiero poner mucho más por ahí ni por allá la verdad es que no quiero pero sí que podría ponerle un silloncito de estos bajos y me acabo de dar cuenta que he visto esta silla que no uso nada la quiero usar en la habitación no sé dónde pero la tengo que poner a ver vale esta habitación me gusta también así sencillita vale muy bien vale me queda la habitación pondremos la cama en esta posición no tú para acá ya veré yo donde te pongo y tú por aquí rancho de caballos porque en vida en el pueblo la cama no me gusta nada como se ve el cabecero o sea me encanta ese tipo de cama pero no me gusta como se ve el cabecero a ver qué colores podría ser el verde que es la madera oscura no lo tengo claro déjame poner el resto quiero no quiero mesita esta no sé en qué se diferencian lo de abajo pues la verdad es que no no me gustas me gusta más esta quita voy a ponerte más acá este o este ella lleva espejo me gusta esa madera no esa no voy a tener que cambiar la cama no me gusta la amarilla la amarilla también puedo cambiarla y cuál será cuál es esa cómo hacemos esto no eres la misma madera qué vas a ser no eres la misma es esa vamos a poner este para acá ahí un poquito para acá un poquito y a ver yo quería poner esto aquí sí 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 lo que no sé es qué color porque sé que tiene estampados ese es muy bonito este ese tema sí 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 que lo voy a poner que me da igual que haya colores en la pared o flores y aquí haya un rombos no me da igual me gusta mucho esta silla y no la uso nada así 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 vale unas lámparas por ejemplo así va a quedar muy amarillento todo y para el otro lado decoración yo creo a ver y eso cómo se ve ahí porque yo he plantado aquí esto es que no puede entrar frío no se puede así quiero algo de decoración ahí podríamos poner esto queda bien y un cuadrito ahí la verdad es que no he desconchado yo nada y esto no puede ser es una casa un poquito sabes campestre pues tiene sus grietas sus cosas en el baño en el baño necesitamos poner un poquito de humedades perdón necesitamos necesitamos ponerlas porque sí sí esto no se podría desconchar un poquito así por aquí sabes donde no sea feo pero está desconchado qué manía esto una cosita así solo uno chiquitín aquí ah ya está es que no he desconchado yo a mí me gusta desconchar las cosas para que queden más realistas entre comillas no me gusta la pared qué hago yo no me gusta la pared como seas ahí para acá esa 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 madre lo que me ha costado que me gustara siquiera o sea no no es que lo viera perfecto es que no me gustaba para nada quería utilizar la pared porque es o sea la pintura de pared porque es de la expansión pero aquí va no 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 ah una de estas sí esta me gusta a ver una esa oh no esa ah pero es que es negra porque tiene que ser negra ovejita no pues da igual es negra me da igual la dejo así tenemos eso negro vale esta habitación sí que no la quería yo recargar la verdad la verdad es que no no quería no tienen tele ni tienen nada pero es que no me pega ponerles una una tele de pared sí podríamos ponerle esa en la pared enganchada en en una tablita de estas o algo así tú por ejemplo ahí te vas para allá vamos a probar eh es que no tienen tele a ver si me gusta está bien y el color está bien y el color está bien así siento mi indecisión yo lo siento muchísimo pero es que no 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 me gusta el suelo creo que ya la encontré madre mía lo que me ha costado es muy blanco sí pero da igual ahora sí me gusta es que de verdad no me gustaba yo que la hago a ver vale odio estas cosas a ver si yo lo soluciono después voy a intentar después pintarlo de forma que me quede todo igual que no sé si se puede porque las paredes curvas es lo que es pero yo luego lo intento eh ahora pasamos al cas y vamos a hacer al matrimonio que pues quiero que sean ancianos muy bien a ver ah bueno cuando hice a la sim de la letra A a Alma me preguntaste si tenía puesto skin yo normalmente nunca tengo skins no las no los uso pero estoy haciendo varias cosas o sea varias cosas en diferentes partidas y en unas en dos de ellas uso un skin y lo dejé puesto entonces sí tenía skin vale y en la descripción del vídeo tenéis el enlace para que lo descarguéis es el skin que ya os compartí cuando os compartí el el save file de Stardew Valley así que si ya lo descargasteis es el mismo es un skin que no cambia las facciones o sea no cambia simplemente quita un poco los brillos y se ven un poco más bonitos vamos a decirlo que es la piel no pero no es una skin que cambie los rasgos faciales que es lo que a mí no me gusta yo no uso skins que cambien los rasgos faciales porque luego cuando tienen un hijo no se parecen hay skins que tú las las pones en la cara del sim y es que no tiene nada que ver la cara con y sin o sea los que no se parecen en nada y claro eso a mí no me gusta pero no me gusta porque no 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 quería utilizar continuar personalizado lo tengo pero no no me gusta porque luego eso cuando tienen descendencia los los hijos no se parecen a mí lo que más me gusta de la genética es que se pare estoy viendo esto raro eh es que se parezcan eso me gusta muchísimo así no vale el peinado este te queda muy guapo pero es que se tiene un poquito quiero ver si te puedo poner un sombrerito como ahora voy a poner los la creación del sim vamos a decir no hay uno sencillito ese te queda muy guapo jajaja sí pero mejor así marrón marrón claro eso que como voy a hacerla el crear los sims en el mismo vídeo no creo que os ponga como le elijo todos los los atuendos porque tardo muchísimo eh en el primero no lo hice porque no tenía pensado y pues así con el pelito largo me gusta me gusta Camilo se llama Camilo jajaja él se llama Camilo quería ponerte algo de aquí porque tú eres el que se dedica a la jardinería a mí me encanta crear y jugar con sims ancianos a mí me encanta me gusta muchísimo eh normalmente lo hago en mis partidas privadas porque bueno en las series en verdad pocas veces llegamos hasta esa edad y si hay alguno pues no te centras no es como que siempre nos centramos más en las otras edades pero a mí me encanta jugar con con esta edad eh me gusta muchísimo o sea se me hace como muy tierno creo que te voy a poner ese vale aunque me gustaba el de cuadrito es que estos los veo como muy ese así es que Camilo es anciano pero esa también tiene ahí un punto moderno espera las las esos pendientes es que no me gustan eh no es por nada pero es que no me gustan esos pendientes vale no te he puesto colorete un poquito de colorete eh un poquito de alegría en la cara espera espera cual es este ah si mas color claro miralo el jajajaja bueno pues el es Camilo el es Camilo vamos a ver que te puedo poner eh de la naturaleza te voy a poner campesino vale y te voy a poner que te gusta mucho estar al aire eres generoso Camilo eres generoso eres fiel y eres fan de la ley ya tiene puesto el nombre Camilo Campos y ahora vamos a hacer a su esposa a ver mujer mira que bonita preciosa claro ella es escritora espera hija espera no lo siento pero es que ese tono de piel no me acaba a mi de convencer no no aquí te puedo poner uno así y te puedo poner un peinado que me gusta mucho este de villagallina es que me gusta tanto ese peinado es que se ve tan bonita la textura espera hija por favor quita eso y a ver eh juego mmm no esas cejas no unas más finas podría ser y este que color yo creo que ese color hija no a ver espera la boca vamos a bajar un poquito esto esto más ancho ahí así un poco más pequeña quizá así a la naricita ya me habéis dicho cómo se hace ahhh si la ponemos para arriba que era lo que yo quería jajaja a ver vale bueno chiquitita yo que sé un poquito esto para afuera un poquito para abajo ahí a ella se llama Caroline vale ah no mira ese le quedaba bien así las orejas están como muy no mira más así esta es muy bonita maquillaje a ver hija yo es que cuando utilizas estos tonos de piel pues claro se ve mal es que se nota perfectamente el mira no sé si lo apreciáis pero es que se nota perfectamente el dibujo es que no puedo ponerle nada es que es una pena y en labios o sea arreglaron el tema de los tonos de la de piel hicieron un arreglo yo no sé lo que hicieron pero sí está mejor pero no está bien o sea está mejor y se agradece pero no está bien creo que me gusta ese a ver ella unas gafitas no sé no sé no es que tiene color es esta esta sí me gustaría pero no es el estilo no la verdad es que no es el estilo que quería para ti pero no tampoco sé qué estilo quería estas esas las veo más estas las veo más sí estas las veo más pero hija que tienes guantes no sé para qué bueno a ti ropa de trabajo no porque tú no trabajas afuera en las con las plantitas y eso qué cosa más bonita es que es que no me diga es que no es precioso ese vestido es que te lo voy a poner porque es precioso hija mía y algo cómodo en los pies podríamos poner unas botitas cómodas y bonitas quiero decirte no hace falta que no sean bonitas azules no blancas grises así así sí señor lo que pasa que las gafas son como amarillas no me pegan no quizá esas quizá esas las veo ahora mejor vale muy bien no se ha puesto el anillo de casados y eso pues no puede ser yo tengo que ponerse el anillo que sería ese y ese pues ya tiene nombre Caroline Campos ella en cambio sería la de creatividad la de escritora esta de aquí autora de bestsellers y aquí bueno pues tú eres bibliófila eres un pelín cotilla y buena bueno pues aquí tenemos a Caroline y a Camilo pero en esta ocasión no voy a ponerlos en la casa para probarla porque como os dije voy a hacer que sean dos casas dentro del mismo lote como si fueran dos casas de alquiler entonces hasta que no lo construya todo no quiero ponerlos porque luego igual la lío y bueno pues si os ha gustado como siempre podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo y